El Sevilla no confió en ti, pero nosotros sí. ¡Gracias que volviste! Hoy es uno de estos días que se agradece hacer un vídeo. Voy a hablar de, para mí, uno de los mejores managers que hay ahora mismo en el mundo. Me siento identificado con su forma de ver el fútbol. Vamos a hablar de Berizo, que ha vuelto después de esa enfermedad y del bache de Sevilla. Y vamos a hablar desde la pizarra con esos matices de ese fútbol, para mí, romántico, bonito, difícil de trabajar, pero que si sale bien, para mí es espectacular. Y lo vamos a hacer desde la pizarra. ¡Vayamos ahí! Berizo juega con un portero, cuatro defensas, dos centrocampistas, tres medias puntas y un delantero. La característica principal de Berizo siempre tiene uno de los extremos, que suele ser que juegue más en banda, aunque también tiene libertad, pero sobre todo juega en banda. En este caso, Susa Eta, el que lo está usando. Y luego tiene uno que se puede meter por dentro. Que creo que en los primeros partidos ha querido jugar más con dos jugadores de banda, Iñaki Williams, que es el que podría meterse por dentro, pero no lo hizo bien. En el momento que puso a Muniain, hace una cosa muy buena, y es que Raúl García, que juega de segundo delantero, aquí juega Iñaki Williams con libertad, donde puede jugar para varios sitios. Pero Raúl García, aparte de que va muy bien al juego aéreo y puede ayudar a Iñaki Williams en ese trabajo, cuando Muniain se mete por el centro, Raúl García se mete por banda. Entonces, esto está creando, en los últimos partidos, sobre todo con el Madrid, se pudo ver cómo es muy difícil de tener una marca, porque si juega a defensa zonal y no marca al hombre, pues entonces estos jugadores la cogen en tres cuartos con mucha libertad. También decir que, y es otra de las cosas que me ha encantado que puede hacer Iñaki Williams con Raúl García y que a Duris le cuesta más, es que Iñaki Williams puede caer a cualquiera de las dos bandas, contra el Madrid se vio cómo cae en banda. Y este hueco, escogido por Raúl García, que se convertiría en delantero, que ese trabajo yo lo hacía con Simeone, con lo que hace que tenga otra variante táctica más verizo. Sin olvidarnos que, fijaros lo que puede pasar, que Muniain se mete para adentro, porque Berizo quiere que Muniain también juegue como coordinador del ataque, es decir, como organizador creativo, y le deja toda la banda para Yuri. Entonces, juega con un sistema un poco asimétrico. ¿Dónde entra la importancia aquí? La importancia de Beñá, porque está claro que Dani García sería el que ayuda más a los centrales, convirtiendo una defensa de tres, y Beñá es el que tiene que intentar estar apagando fuego, equilibrando el equipo, en función de los movimientos que se haga con Iñaki Williams, con Raúl García, con Susa Eta, con Muniain, e incluso cuando Yuri sube la banda. ¿Qué pasa? Que se nos ha olvidado el factor, también Óscar de Marco. Óscar de Marco es un centro campista, que para Bielsa era un todocampista, que Berizo también lo utiliza desde el lateral, pero como salida limpia de balón. Hacen un dúo con Susa Eta, donde ellos, de llevar tanto año juntos, son capaces de marear y que Óscar de Marco se convierta en un extremo, en un carrilero, y pueda pasar como el gol que metió contra el Real Madrid, que aparezca en zonas de extremo, porque él la domina, porque ha jugado ahí muchos años, y eso es otro matiz táctico, que hace que este equipo, que si lo vemos ahora mismo, vemos aquí al 2, vemos aquí al 9, vemos aquí al 3, dice, bueno, y aquí es que es como está desorganizado, y eso es lo bonito, y que a mí me apasiona de Berizo, como su equipo se desorganiza de forma al atacar, pero eso no quiere decir que yo no sepa cómo organizarse defensivamente, y eso es lo que siempre le tiran a Berizo, de que sus equipos son desordenados. Si vemos un poco lo que ha quedado aquí, fijaros, es verdad que Óscar de Marco lo quitamos, se queda Susa Eta como lateral, es cierto, en este caso, Geray sería el central derecho, Dani García, Íñigo Martínez, que sabemos que puede jugar de lateral izquierdo, equilibraría el equipo, y fijaros cómo, cómo, Iñaki William, centro del campo, lo vemos que ya está organizado, y esa desorganización es verdad que cambia a los jugadores de sitio, no digo que no, pero eso está trabajado y automatizado el entrenamiento, donde los jugadores saben que cuando hay un desequilibrio de uno de los jugadores, y he quitado el lateral derecho de este equipo, se queda organizado donde hay dos jugadores defendiendo por un carril, dos jugadores defendiendo por otro carril, los dos centrales, que en este caso, Dani García, aquí están los dos centrocampistas, y Raúl García, que sería el máximo delantero que viene a ayudarse como media punta. Este equipo está organizado, aunque es verdad que los números de los jugadores, no sea con la originalidad de que parte en el partido, pero es que eso no es importante, si el equipo está bien trabajado, y eso es una de las cosas que tengo que salir en defensa de Eduardo Berizzo, cómo trabaja el entrenamiento, para que siempre el equipo esté equilibrado, en función de la ficha que en ese caso no esté en acción en ese momento. Otra de las cosas a destacar de Berizzo, de los equipos de Berizzo, es la marca individual y zonal. Es decir, Berizzo suele decir que cada jugador de su equipo tiene como de pareja, de pareja de baile, como se suele decir, a otro del otro equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos ver casos, como los otros días con el Madrid, que también la gente decía que salieron tildando, lo de parecer que no estaba trabajado, ¿no? Que cómo dejaba a Sergio Ramos hacer esas cosas, ¿no? Bien, si vemos el equipo, en este caso, por ejemplo, así, Susa Eta, se coja al lateral, Muniain, en este caso, al otro lateral, el delantero, tiene que estar atento, para marcar a los dos centrales, es cierto, y luego, en este trío, decir que Raúl García se encarga de uno, Beñá se encarga de otro, Dani García se encarga de otro, y fijaros lo que pasa, ¿no? En este caso, queda un jugador que da equilibrio, en este caso, Iñaki William, que si el defensa, como Sergio Ramos, hace por llevar la pelota, es verdad que Iñaki William es el que tiene que ir a ayudar, ¿vale? ¿Qué pasa si Iñaki William ya se va, y Beñá viene a por Sergio Ramos? Pues, hay un cambio, Raúl García se coge a Lucas Modrián, Otton y Kroh, en este caso, Iñaki William se coge al otro cercano, si os dais cuenta, ha habido un cambio, pero, se ha habido marcado, y este jugador de defensa, incluso a veces con Dani García, son los tres jugadores que él tiene, el delantero, ¿vale? El defensa y el medio centro, para hacer los equilibrios, cuando uno de sus jugadores, se han rebasado, entonces, ¿qué pasa? Es que Oscar de Marco está como loco, no, es que Oscar de Marco no está como loco, es que si Asensio, cogía el balón, y desplazaba el balón, o se lo llevaba conduciendo, a una zona, de centro del campo, Oscar de Marco lo seguía, pero eso no quiere decir que, porque si damos, Marcelo subía la banda, y su saeta, eso dais cuenta, de nuevo, el equipo, está equilibrado, aquí tenemos el nuevo lateral, que sería su saeta, él, Raúl García, seguiría a cross, y cada banda, y Oscar de Marco, sería el nuevo medio centro, es decir, ¿qué es lo que hace? Seguir las marcas, hasta que hay opción de, la pelota ya a Asensio, se la da, imagínate, a Varane, de nuevo Oscar de Marco, vuelve a su sitio, y, cada uno, volvería a su sitio, lo que dice Berizzo, es que para, que no haya eso, esas lagunas, cada jugador, que tiene una marca, tiene que seguirla, hasta que el balón, deja de tenerla, ese jugador, y, vuelve a otra de la zona, entonces, es un marcaje zonal, en función de cuando te toque, si entra en tu zona, el rival, pero después se convierte, en individual, hasta que este jugador, pierde la pelota, ¿qué pasa en banda? Pues en banda, pasa lo siguiente, si cada uno tiene su jugador, si este jugador, le da el balón, imagínate, lo agarres Bale, y, eh, carvajal sube la banda, pues, lo que hay es seguir, es decir, no hay un cambio de jugador, donde, Yuri, se iría por carvajal, y se quedaría, por ejemplo, Muniain con Bale, no, Yuri sigue con Bale, y Muniain sigue con Carvajal, con lo que, es verdad, que en este caso, sería el lateral Muniain, y el interior Yuri, pero, la marca sigue, con lo que es difícil, de que, de que le hiciera el gol, esto es una de las cosas, que en la primera parte, salió espectacular, aquí ha quedado todo reflejado, por lo menos características generales, esperar que, que tenga suerte, que los resultados lo acompañen, porque este en el mundo del fútbol, sabemos que si, los resultados lo acompañan, pues, da igual las ideas que tengas, porque vivimos en esta sociedad, que es resultadista, y entonces, pues nada, nosotros siempre te defenderemos, y esperemos, que podamos hacer vídeos futuros, elogiando, tu manera de trabajar, y ojalá, con algunos títulos, por medio, o si no, por lo menos que los resultados, te sean favorables, nos vemos en el siguiente episodio, de Fútbol Sí.